¡Suscríbete al canal! Estamos esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale al terreno de juego el equipo femenino de México. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Así es como formará la Juventus. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya se mueve el balón y ya lo saben nos ponemos la pila si quieren Wittgenstein amplio espacio para avanzar por ahí bien ahí la defensa se viene el saco de banda mantiene la pelota y se acerca y ahí tiene la pelota de nuevo la tiene en el área María Sánchez sobre espacio para avanzar por la banda valiosísimo el trabajo de esta jugadora controla la pelota y sigue y es impecable la recuperación del balón ante este ataque estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene ese es muy fácil y tiene poco espacio Sembran logra recuperar muy bien el balón Julia Grosso se rehace de nuevo de la pelota en campo propio justo les ha quedado la pelota otra pérdida de valor y en cualquier momento van a pagar las caras palo interceptado han completado la jugada ah que opción que tiene la va a aprovechar gol cayó el primero a ver señores vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro por favor habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotar lo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría y es que seguimos con el partido 1 a 0 Berenstein y sigue con la pelota Ariana Caruso entra bien pero no se queda con la pelota filtró una buena pelota ahí llegó a la pelota y va directo al arco ahí está otro gol y qué manera de ponerse arriba dos goles de ventaja en tan poco tiempo señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco y por ahora el marcador está 2 a 0 una pelota perdida más que perdida regalada transporta el balón Arianna Caruso pasa la barca pinta bien gran trabajo de la defensor intercepta justo a tiempo ahí están buscando el contraataque la afición que quiere que le pegue ahora es una sensacional tapada llueve el córner al centro del área seguro la carrera de esta jugadora ha encontrado intercepciones más complejas que esta ahí levanta el balón alejándolo del área buena salida de la guardameta y ahí está ahí está y esto es lo que quería ver su gente la afición acción entrega resultados principalmente fíjate que la jugadora logra vencer a su marca a la otra defensora y llega al arco para hacer el gol los números no mienten son fríos pero dicen la verdad el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo Girelli llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida Grosso ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más Martina Rosucci final del primer acto en este estadio señoras y señores pasen adelante que arranque el partido ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Y ahora tenemos esperanza que entren dos equipos a la cancha. Porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Se baila, puede tener. A esto no lo puedo creer. No, 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 no puedo, no puedo creerlo, ya está. Lo erró, pero no lo puedo creer. Par para Borancía. Pelota para Borancía. Justo les ha quedado la pelota. Se viene con toda esta jugadora. Gol, maravilloso, esta goleada inolvidable. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. Como entró, valiente, efectiva. Ahí gana muy bien el duelo, avanza. Directo, fácil, sin complicaciones. Pésima recepción y perdieron el balón. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Señor director, es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol. Mueve cerca la pelota. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Hay oportunidad! ¡El palo dice que no! Formidable como ha llegado al corte esta chica. Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. ¡Tremenda y como era de esperarse! Las rivales generan peligro, pero saben que tienen que hacer aún más para vencerla. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Tiro de esquina justo al corazón del área. No, despeja bien, continúa el peligro. Ahí nomás, se alejó el peligro. Descuerda el camino, la marca. ¡Cabeceño! Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. La referencia ha considerado que esa es amarilla. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. Sí, Fernando, totalmente de acuerdo. En un santiamén ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Bueno, la verdad que le pegó con alma y vida, ¿eh? Fíjate la trayectoria de esa pelota que pasa. ¡Ay, no más! Va a hacer que está por encima de la barrera, pero va a una velocidad impresionante. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Y tras la barrera, saque de manos. Sofía Cantore. Ahí va avanzando con la pelota. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Palo en el polo! Se terminó el peligro. ¡Tiene opción de pase! Pero perdieron la pelota. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. ¡Ojalá ese es el último tiro libre que patea, ¿no? Si se tenía confianza, ¿por qué no le iba a pegar? Le salió mal. ¿Abre una próxima? ¡Ojalá! Roba de balón en campo, rival. ¿Habrá peligro? ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Recibe compañía. ¡Le pega! ¡Krón atajada! ¡Krón atajada! ¡Krón atajada! ¡Krón atajada! ¡Esto lo han preparado! ¡Excelente bloqueo! ¡Esas pelotas para la arquera! ¡El córner lo juega en el corto! ¡Transporta el balón! ¡Todo que de buenas intenciones y nada más! ¡Exactamente! ¡Vos lo dijiste! La pelota se fue, pero muy lejos del arco. ¡Ah, no! ¡Pero mira el regalito que acaba de mandar esta portira! ¡Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa! ¡Gol! ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon. En este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. ¡Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más! ¡Gol! 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 ¡Pelota que va a dar y a concanas! ¡Esta aún puede terminar en gol! ¡Atentos! ¡No hay más peligro tras ese bloqueo! ¡Se juega ya el minuto 90 de este partido! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Era buena esa jugada y mirá! Se frustra porque hay una muralla en la portería. Ahí mandaron, mira, una bomba. Un buen zapatazo que no inquieta nada a esta chica. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Están muy seguros esta chica, a pesar de que la ventaja de esos dos goles llegó casi en el final del partido, pero eso le dio la tranquilidad. Gracias.